Como mamá pido justicia, yo pido cadena perfecta a estas dos basuras que mataron a mi hija. Desde hace un mes que se supo de la muerte de la pequeña Malloriquis Petineo de 9 años, fecha que ha sido considerado como mucho tiempo, generando una serie de reclamos ante ello. Por lo que en estas 72 horas las investigaciones han permitido dar un vuelco impresionante. La asesina que lo ha matado a mi hija. ¿Este quién es? ¿Usted la conoce? No la conozco señorita, esta desgraciada asesina. Yo no la conozco. ¿Nunca la ha visto? ¿No era familiar? ¿Amigos? Nunca, nunca señorita. ¿Y de esta persona de acá quién es? Tampoco, es su hijo. A mí me da la policía nacional, me da las características de estas dos personas que están detenidas. Ya han determinado que son los asesinos de mi hija. ¿Por qué habrían ensañado con Mario? No, no sé por qué mami, todavía está en reserva, está en reserva todavía mami. ¿La persona que está detenida ahorita es su familiar? Es mi hermano, que a mi hermano le está echándole la culpa. A mi hermano, a mi hermano no tiene nada que ver en esto señorita. El día viernes se detuvo a Elba Trucios López y Joseph Verán Trucios, madre e hijo, por detención preliminar, a raíz de las investigaciones que se vienen realizando por el caso de Marjorie, y que precisamente fueron duramente señalados como los responsables de la muerte de la niña. Por lo que Eosten Abel León, abogado de los detenidos, manifestó que no existe ninguna confesión del crimen. En primer lugar, quiero señalar, si bien es cierto, la defensa de la menor Marjorie ha señalado que todo está en proceso de investigación, que no puede adelantar juicio, que no puede señalar ninguna precisión. Sin embargo, la madre de la menor Marjorie ha señalado que mi patrocinada ya en la investigación se ha autoincriminado, admitiendo la responsabilidad de la muerte de la menor, conjuntamente con su hijo Joseph Verán Trucios. Lo que es totalmente falso. En la fecha, mi patrocinado Joseph Verán Trucios ya tiene otra condición jurídica que no lo puedo revelar por cuestiones de estrategia de defensa. En segundo lugar, la señora Elba en ningún momento se ha autoincriminado. Desde mi punto de vista como abogado, voy a señalar con mucha sinceridad que ya nada tiene que ver en la materia de la muerte. Sin embargo, ellos no fueron los únicos detenidos, sino también Antonio Tineo, hermano de Lisbeth, madre de Marjorie, precisamente el último domingo, y fue ingresado a la Divincri en horas de la noche. Esto ha generado que los familiares realicen protestas y pidan la liberación de Toño. Mi hermano señorita, él es inocente, mi hermano es Antonio Tineo Cangalaya, él es inocente, él no tiene nada que ver en acá, mi hermano es inocente, es asesina, está buscando culpables, no quiere irse sola. Esta asesina para mí tiene algo, de repente lo ha hecho con sus dos hijos, y está cubriendo a su hijo y está metiendo a la familia. ¿Cuál es el nombre de esta mujer? De ella es Elba Trucios López. ¿Elba Trucios López? ¿Es conocida de ustedes? No, hasta ahorita tenemos reserva de la Policía Nacional. Lo curioso en este caso es que la familia en todo momento ha negado conocer a los dos detenidos, Trucio y Verán, refiriendo también que guardan reserva. Sin embargo, el abogado León ha asegurado que existe vínculo en ambas familias en lo sentimental. No recuerdo el nombre, la mamá del Mayre dice que no lo conoce a mi patrocinada, pero a la fiscal y a la policía le dice que sí lo conoce. Segundo lugar, señala que es su expareja, es totalmente falso, no es su expareja, mi patrocinada, el señor Antonio Tineo. Eran enamorados, sí, con el hermano menor que es David Tineo. Eran enamorados, sí, con el hermano menor que es Sipo.